Muy buenas noches, les saluda Holguita a cada una de ustedes, les envío un fuerte abrazo y que la pasen el día de hoy. Bueno, espero que hayan pasado súper y esta noche también descanse súper bien para que el día de mañana puedan seguir en sus labores. Bueno, les saluda Holguita a todas aquellas personas que son nuevas, que están ingresando en el grupo, les doy la bienvenida. Esta comunidad es para aprender bastante de costura, de patronaje, cómo mejorar nuestros trabajos, cómo coser, cómo poner un cierre, cómo patronar una falda, una blusa, un pantalón, etcétera, 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 etcétera. Tenemos de todo en esta página. Bueno, como les había publicado que el día de hoy, sí, les quiero enseñar el patronaje de una bermuda a pedidos de muchas colegas y espero que todas puedan ver todo el video para que aprendan a hacer este modelo de una bermuda. El modelo exacto no lo tengo a mano, pero es una talla 38 que cogí uno de mi esposo, le saqué las medidas de este short o de esta bermuda para que ustedes puedan patronar, ¿sí? Y les voy a enseñar, ¿sí? Exactamente es talla 38 y vamos, como siempre digo, vamos a la acción, ¿sí? Vamos a ponernos en práctica, ¿sí? Aquí tengo las medidas y aquí les voy a, les voy a enfocar, si pueden ahí copiar, ¿sí? Esas son las mediditas, esas son todas las medidas que están ahí anotaditos para que ustedes puedan tomar nota, ¿sí? Les voy dictando, contorno de cintura 106, la cuarta 26 y medio, contorno de cadera 122, la cuarta 30 y medio, tiro 26, redondel del tiro de espalda 10, redondel del tiro delantero 5, contorno de basta o bota es 56, la mitad 28 y la mitad de 28 sería 14. El largo de la bermuda 51, ¿sí? Esas son las medidas que vamos a aprender. Ustedes, el procedimiento, ustedes quieren hacer para niños, para una talla menor, usted hace el mismo procedimiento, pero poniendo las medidas suyas, ¿sí? Puede coger una muestra. Ajá, puede coger una muestra, tomar, tomar las medidas de una bermuda que tenga, por ejemplo, si le queda ajustadito, ustedes pueden poner un poquito más, un centímetro más y listo, ¿sí? Ahí está. ¿Cómo se toman las medidas? Ustedes cogen de esta manera, cogen así, abrochando y le van tomando las medidas ahí, ¿eh? Sí, 53, suben el cierre, estiran bien esto y ahí toman las medidas, ¿sí? Ahí. Cintura, cadera, tiro, se toma de esta manera, ustedes acomodan así bien bonito, ahí y ahí sale. Ahí, 26, ¿ya? Y el largo de short, de esa manera ustedes pueden tomar, ¿sí? Vamos. Vamos a patronar la parte delantera, ¿sí? Aquí ya tengo listo el papelito, vamos a hacer las líneas bases, empezamos. Vamos haciendo la línea A, Uy, ya me juicio acá, línea A y la línea del lomo, ¿sí? Línea A y línea del lomo. Tenemos ahí, línea A y línea del lomo. Empezamos, vamos a poner largo de tiro, 26, ¿sí? Alto de cadera pongamos 20, solo de referencia, y largo total de la bermuda era, ¿cuánto era? 51, 51, ¿sí? Empezamos acá, 20, alto de cadera, 26, largo de tiro, y 51, largo total, ¿sí? Y vamos a unir estas líneas. Vamos a trabajar con la reglita vara, que es más livianita. Y con el largo total, ¿ya? En el largo de tiro, aquí vamos a poner 20, acá pongamos 26, y 51, largo total. En el tiro, en el largo de tiro, usted va a poner la cuarta de cadera, que es 30 y medio. 30 y medio. Es como trazar un pantalón. Acá en la cintura es igualito, como estar haciendo un pantalón. Sí, 30 y medio, 30 y medio. Ahí vamos. Bermuda es short. Ajá, puede ser short o... Short para hombre o... Ajá. Bermuda se la conoce más, short es más corto. En el largo de tiro, esto, una vez que pones la cuarta de cadera, que es 30 y medio, la cuarta de cadera, vas a poner los 5 centímetros para el redondel de tiro, ¿sí? Ahí queda una sola, saca los 5 centímetros, vamos a sacar la línea de quiebre. Vas a tomar la mitad. Sí, en el largo de tiro, no se vayan a poner en el alto de cadera. En el largo de tiro, sacas, después de los 30 y medio, la cuarta de cadera, saca los 5 centímetros, doblas la mitad, y ahí está, para sacar la línea de quiebre. Igualito a esta línea de quiebre, le anotas abajo, lo señalas, y vas a sacar una sola hasta la cintura. Vamos, vamos ahí. ¿Qué tipo de telas se utiliza para la Bermuda? Pueden comprar cualquiera, gabardina, total telitas gruesas. Pana, gabardina, más conozco yo como gabardina, que quedan excelentes. En gabardina se trabaja más. Bueno, vamos, ahora ya tenemos la línea de quiebre, línea de quiebre, y ahora vamos a poner aquí, en la línea de quiebre vamos a poner el contorno de basta, que es 28 centímetros, pero vamos a dividir de la siguiente manera. De la línea de quiebre vas a poner 14 centímetros a cada lado. 14 más 14, 28, pones así, 14, 14, 28. De la línea de quiebre pones 14 para cada lado, 14 para acá, y 14 para acá, de la línea de quiebre. Entonces ahí vas a coger del punto 14 con la reglita curva a los 5 centímetros que saliste de acá. 5 centímetros, desde este punto acá, 5 centímetros. Y acá, en este lado, donde te da 14 aquí, ¿Sí, no? ¿Sí me está dando ahí? Sí. Ya, donde me da 14, tú vas a coger con la curvita, igualito, de la siguiente manera. Dice, si está puesto no lo puedo tomar así, pero es que si está puesto, sáquese, pues. Pero tiene que sacarse, pues, el, el, ¿cómo va a tomar puesto la medida? Pues tiene que sacarse el shortcito y, y ahí probar, como es tomar las medidas una vez sacado. Vea, usted coge el short sacado, le pone sobre una mesa y le toma ahí las medidas. Ahí le toma el contorno de báster, contorno de cadera, contorno de cintura, largo de tiro, ¿Sí? Y ya lo hace. Por ejemplo, si le queda ajustadito, ¿qué haría yo? Si te queda este pantalón pegadito y dice, quiero un poquito más flojo, auméntele un centímetro por lado, un y medio por lado, o dos centímetros por lado. Ya, vamos. Entonces, ya tenemos el tiro cinco, vamos a hacer donde dice redondel del tiro con la reglita. Redondel del tiro delantero. Esta es igualita, la misma regla da tanto para los, las bermudas, pantalón de hombre o de mujer. ¿Sí? Ahí está. Listo. Aquí, en la línea A, van a bajar dos centímetros, ¿Sí? Y bajamos de la línea A, bajamos dos, y de ahí vas a poner la cuarta de cintura que es veintiséis y medio. Veintiséis y medio donde te da, aquí. Veintiséis y medio. Coges con una curvita, la regla curva, y lo vas a terminar más o menos por el alto de cadera. Ahí. De esta manera. ¿Más hice patronaje de falta pantalón, no? Sí, ya lo hice, patronaje de falta pantalón. Sí, ahí. Listo, tenemos. Aquí bajamos esto también. Los hombres no tienen el tiro muy largo. Los hombres se ponen un poquito más abajito de la cintura los pantalones, por eso los tiros no son muy largos. ¿Sí? Vamos a dejar cinco centímetros para el cierre. Acá, cinco centímetros, cinco centímetros. Y vamos aquí. Cecilia Victoria, la maestra, espera que le hagan mis saludos desde Oaxaca. Desde Oaxaca. Oaxaca, bendiciones. Cecilia, bendiciones. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga muchísimo. No va a llevar pinza, es una sola, sin pinzitas, entonces vamos a hacer de la siguiente manera. La talla 38. Sí. Ahí está, anotemos aquí. Antes de olvidarnos, talla 38. Sí. Ahora, si quieres una tallita menos, tienes que rebajar o toma las medidas como te dije. Toman la medida. Cinco centímetros hemos sacado para el cierre. Sí. Para la parte del cierre, cinco centímetros. Recortamos. Sí. Recortamos. Bermuda y todo, yo lo hago igualito, como pantalones de hombre. Sí. Como los pantalones, igualito los trazos son como de los pantalones. Exacto, el tiro de toma como licor al principio. Debe ver el que yo le tomo. ¿Dónde nomás le dejamos costura? Igualito, solo en el tiro. Aquí, un centímetro. Y acá le dejan dos centímetros de dobladillo porque no necesitas más. Tenemos la parte delantera de la bermuda, ¿sí? Acá viene un bolsillo al costado. No es un bolsillo redondo. Si fuese jean, hicieran así. Aquí está. Ah, está dando el otro el vuelo. Vamos. Vamos a cortar ahora la parte de la espalda. Vamos a dar la vuelta a esto. No, es de aquí. Este, la... Te estoy recomendando que no cortes con la tijera esa de la tela, pero es que esta ya... No, esta ya es viejita, vea, esta ya la hice de... Esta es tijera de papel. Antes era de tela, pero... Antes, sí. Pero ya la dejaron para papel. Es de papel y esa tijerita ya no... Ya no sirve. Vamos a trazar la parte de la espalda. Vas a bajar del papel, bájale unos... Para que no te ni sobre ni falte, bájale 8 centímetros y déjale acá espacio igualito a unos 7. Y ahí vamos a patronar, ¿ya? Vamos ahí. Vamos. Vamos a hacer la línea A y la línea del lomo. Ahí está. Bajan del papel un buen espacio para que puedan, como es, patronar y no les vaya a faltar el papel, ¿sí? Empezamos. Vamos. Alto de cadera pongamos 20. Largo de tiro era 26. Largo del short, 51. Desi dice, gracias, ahorita, ayer, ahora es que le diéramos la oportunidad a ellos que nos ayudan tanto y nos animan. Ay, sí. Perdónenme, los caballeros, por no enseñar pronto. Maribel dice, Olguita, ¿el patrón de pantalón de hombre es el mismo como el de dama? Es igualito como el de dama, ¿sí? Solamente que en el tiro le dejas un poquito más, un centímetro más, nada más. Igualito. Por ejemplo, los jeans son igualitos. Igualitos como el tipo de mujer, el redondez del tiro, porque son bien pegaditos. Si quieres un pantalón bien pegadito, hazle cómodo, igualito como de las mujeres. Si quieres un pantalón de vestir, que son esos con tabloncitos sueltos, que queda flojito, ahí déjale un centímetro más en el tiro, pues déjale un centímetro más, pues quede más flojito. Nada más. El resto es igualito. Bernanda dice que quiere un saludo desde, para Panamá, Bernanda. Bernanda. Bernanda desde Panamá te envió un fuerte saludo, muchísimas bendiciones, que Dios te bendiga, siga adelante, ¿sí? Un fuerte abrazo, te envío desde acá, desde Ecuador, de la provincia de Guayas. Vamos, tenemos 20 centímetros, 26 y el largo total 51, ¿sí? Ahora, vamos a poner, donde te da los 26, vas a poner la cuarta de cadera, que es 30 y medio, ¿sí? Igualito acá, 30 y medio. Por ejemplo, haciendo este estilo, haciendo esta forma, como yo les digo, hasta pompis les salga a los hombres. Si a los hombres les gusta pompis, ya, díganle que le hagan este estilo. ¿Esa hormona puede ser, o sea, el mismo patrón es para niño y joven adulto? Sí, para todos. Para todos. Para todos, ya. Tenemos hasta acá, 30 y medio, la cuarta de cadera. Ahora, desde este punto, donde te dio los 30 y medio, vas a poner el redondel, de la espalda, que es 10 centímetros. Aquí vas a poner 10 centímetros, ahí, pones 10. Ya no 5, 5 es delantero, espalda es 10. Desde este punto acá, 10 centímetros. Desde ahí, desde aquí. Para sacarle la línea de quiebre, ¿sí? Ustedes se van a guiar de aquí del delantero. En otras palabras, cogen acá, en el alto de cadera medimos 17 y medio, porque se saca de aquí la línea de quiebre. Solamente del delantero, tomas acá, pones 5 centímetros y ahí sacas la línea de quiebre para guiarte. Esta misma cantidad, esta misma cantidad. El video quedará guardado. O si no, le sobrepones el molde y ahí le señalas la línea de quiebre, ¿sí? Que también puedes hacer una copia. Puedes hacer una copia. Ahora, vamos allí. Vamos a hacer la línea de quiebre. ¿Ya? Esta es la línea de quiebre. ¿Cuánto vamos a poner de bota o basta? 14 por lado. De la línea de quiebre a cada lado, 14 centímetros. 14. 14, 28. Entonces, ya saben, del punto 14 al punto 10. Ahí, con una curvita. Del 14 al 10. Y acá, al costado, haces de esta manera. Ahí, ¿sí? Ahora, vamos a retroceder en la parte de aquí. Antes de pasar, vamos a subir. ¿Sí? Vamos a subir 5 centímetros, porque es una tallita grande. Desde la línea A, estoy subiendo 5 centímetros. Y metes 3 centímetros. Con esto, quedan excelentes, porque yo le he hecho a mi esposo. Quedan súper bien y hasta, como decir, un poquito de pompis le da forma. Ya, ¿verdad? Le da forma. Cogen esta regla. También les adapto para pantalón de hombre. ¿Sí? El tiro. La adaptan ahí y ustedes la hacen. Ahí está. ¿Sí? Listo. Y de ahí, vamos a poner la cuarta de cintura sin pinza. 26 y medio. Vea. Vamos a enseñar. Atrás este no tiene pinza y tiene este corte. Vamos a hacer con este corte de aquí. ¿Sí? Pones 26 y medio. Y coges de la siguiente manera. Con la curvita y le haces esto así. ¿Sí? No le hagas totalmente recto. ¿Sí? Con la curvita. Y esta parte, para que no te quede huequito, esta parte corrige. La que te va a subir medio centímetro. O 3 milímetros. Y aquí, terminamos al alto de cadera, apenitas, porque no es mucho, ¿verdad? Apenitas. ¿Ya? Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer para hacer este corte? Que va aquí. Este corte de acá, como estilo canesú. ¿Qué hacemos? Vas a bajar del punto 3, 9 centímetros. ¿Sí? Hasta, bajémosle 10. Bajémosle 10. De acá, 10 centímetros. Y acá bajamos 5. Bajémosle 6, para que no quede tan corto. Bajamos 6. Bajamos 10. Y ahí sí vas a hacerle esto recto. Ahí sí hazle recto. ¿Ya? ¿Sí? Este pedazo va a ser la parte del canesú. Que lleva este pantalón en la parte de atrás. ¿Sí? Esta costura. ¿Sí se nota, no? Sí, ma. Esta costura. Este corte. Estilo jean. Ya tienes. Ahora, ¿dónde nomás vas a dejar costuras para coser a un centímetro? Vas a dejar a los costados, acá. Dos centímetros. Dos centímetros. Este pedacito aquí le corriges. Deben quedar redondeados. No quedan hecho puntas. Siempre redondeen. Cuando ustedes vean algo de puntita, redondeen. ¿Sí? Dos centímetros. Dos. Recuerden que en el dobladillo también dejen dos. En el delantero no corté de dobladillo. No lo voy a cortar aquí porque no corté en el molde. Pero al rato de cortar en la tela, dejar dos centímetros de basta. No se vayan a olvidar. Dos acá. Dos aquí. Dos centímetros. Y ahí ustedes cosen a un centímetro. Como dan la reglita. Para eso pongan puntito y usted va moviendo con la reglita y va acomodando. Silvia te pregunta la presina si saca a través, cedo o al hilo. Al hilo o al través. Eso no depende de nada. Aquí vamos haciendo así. Para eso pones puntitos y vas uniendo. La regla vas dando la formita. Dando la vuelta a las reglas. Y vas pasando por los puntos. Y ahí está. Este pedacito de aquí. Terminas acá. Ahí está. ¿Sí? Acá también a dejar costuras. Un centímetro. Uno. 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 Y pierdes acá el filito. ¿Por qué? Porque esto tiene mucha curva. Y al rato que tú coses, tiene que cuadrar. Si yo le cojo ahí, vea, me cuadra. Si tú le dejas más arriba, acá, si dejas acá, te va a sobrar mucho acá abajo. Por eso, términale aquí en punta. Ahí. Ahí te va a cuadrar. ¿Sí? Estamos claros. Vamos a recortar. Ahora estarán preguntando a qué distancia se ponen los bolsillos. ¿Sí? Ustedes calculen, vea. Más o menos, del tiro acá, tiene 7 centímetros. De la pretina acá, tiene 10 y 7. Entonces, ¿dónde van a pegar ustedes el bolsillo? Ustedes bajan, van a poner desde acá. Del centro para acá, tiene 7. ¿Y cuánto hay que bajar? 10. 10 y el bolsillo de atrás es de 16. ¿Sí? Todo es de 10. 10. 10 y 6. Ahí van pegando. Aquí es para que ustedes peguen el bolsillo. O miren. Un jean. Miren más o menos atrás cuánto mide un jean. Y ahí van ustedes calculando. Aprendan a ser observadoras. Desde acá, acá, 7. Y bajada, 10. Ahí pegan el bolsillo. ¿Ya? Ahora, vamos a recortar. Aquí a un centímetro. Ya no se pone costura en el anterior. Ya no. Solamente en la espalda. Y cosen a un centímetro. Dejen 2 centímetros de dobladillo. Porque si no, les va a quedar muy alto. Ahí está. Sí, va a quedar grabado el video. Esta pieza la tienen que cortar. ¿Sí? Entonces, esta tienen que dejar costura acá y costura aquí. Recuerden, costura aquí y costura acá al rato que ya corten la tela. Acá ya no, aquí no. Solamente aquí. Aquí en esta parte tienen que dejar un centímetro de costura. Dejar un centímetro de costura. Un centímetro más, un centímetro más. ¿Sí? Solo esta parte porque este aquí ya lleva un corte. Ya tenemos la parte de la espalda, talla 38. La parte delantera y vamos por el bolsillo de la parte de atrás. ¿Sí? Aquí ya los tenía. Van a ser un cuadrado. ¿Sí? De 19 por 19. Un cuadrado. 19 por 19. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Van a separar. Vamos a sacar con costuras y todo. Dos centímetros. Dos. Eso es para que ustedes puedan hacer el dobladillo. Allí. ¿Sí? Van a tomar la mitad de 19. Aquí toman la mitad. Sí, de 19 es. Nueve y medio. Nueve y medio. La mitad es nueve y medio. Acá, nueve y medio. Acá está 19. Diecinueve. De la mitad, usted va a poner siete y medio. Siete y medio por lado. Sube de acá dos centímetros. Sube dos. Sube dos. Sube dos. Y vamos viniendo de la siguiente manera. Hacemos esto. Del punto dos. Acá. Y acá van a salir así. Este ya está con costuras. El bolsillo ya está con costuras. El bolsillo no es totalmente recto. Voy a trazar así. Ahí. Vamos a recortar. En la parte de abajo. Queda total de 15. De extremo a extremo, 15. Y de extremo a extremo, 19. Y el largo, 19. Ya está con costuras. Ya. 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 aquí le doblan 11 sí y acá es para que doblen 11 por el red por alrededor y aquí está para que peguen en el bolsillo ve ahí y va doblando 111 dobla y ahí está el bolsillo de la parte de la espalda ahora una vez que pegamos si usted cose los costados cose los costados lo abre sí y aquí en el costado también va un bolsillo bolsillo al costado si ustedes tienen que vamos y costar y el bolsillo sobrepuesto igualito el bolsillo sobrepuesto le van a hacer un malito de 19 por 20 19 por 20 el bolsillo del costado van a ser 19 por 20 ya con costuras y todo vamos aquí a escuadrar vamos a ver si hacemos 16 16 de ancho entonces sería no sería por 20 sería por 18 19 por 18 17 19 por 18 no 20 está muy ancho 19 por 18 aquí voy a anotar hacer bolsillo 19 por 18 hay el bolsillo creo que lleva un tablón en el centro cierto lleva aquí un tablón en el centro entonces hay que dejar más ancho por el tablón citó dejémosle cuatro más sería 22 ahorita estoy recordando el modelo porque no tengo imprimido pero si vi bien lleva un tablón en el centro sí porque ahí se notaba penitas del tablón ahorita que estoy acordando sí entonces sería 22 por 19 si no quieren el tablón sencillito así con el tablón es 22 por 19 sí ahí está el tablón citó si se nota penitas ahí señala con el dedo apenita se nota ese tablón citó ah doble en la mitad así doble así en la mitad ya y va a coser dos centímetros así a cose a dos centímetros dos centímetros y puede coser cuatro centímetros acá y unos igualito unos cinco acá arriba cinco acá y cuatro acá a dos centímetros cose y esto al coser usted plancha bonito acá y le hace el tablón citó esto ya queda como tablón encontrado ahí así sí ahí le forma el tablón por ejemplo si yo le coso acá le coso y esto le abro así muy bonito y acá forma el tablón es como un tabloncito encontrado y se nota ese tablón sí yo creo que si me entienden cómo cómo deben hacer ahora la tapita que va encima de ese de esto de acá le vamos a hacer de la siguiente manera a ver si el bolsillo es de 16 acá vamos a hacer de 17 más costura 19 19 19 dejemos el tablón de 9 19 por 9 19 19 por 9 19 por 9 19 por 9 la tapita ahí está de esta tienen que cortar cuatro pedazos cuatro piecitas una vez que ustedes hayan hecho el tablón citó aquí bien bonito abierto el esto va encima sí acá es para que doblen dos centímetros aquí dos y acá abajo sólo un centímetro y esto va acá esto ya está contada y si entonces ya tiene el bolsillo que va pegado aquí cosen cosen el costado una vez cosido el costado así bien bonito cosido el costado usted le va a centrar le sube unos cuatro centímetros dos cuatro y le centra el vestido va a centrar mitad del tablón el bolsillo cuatro centímetros y le van a centrar el tablón y ahí ustedes le pegan ahí va abierto le pegan el bolsillo primero primero tienen que hacer el bolsillo de acá después que ya está armado este bolsillo la hacen este sí y ahí le ponen centrado encima y ahí el tablón ahí está entonces ya queda con la tapita y ahí abierto sí entonces esto es todo y la pretina lo sacan recto sí puede ser al través o al hilo eso no hay problema al sesgo no el único que no debe sacar al sesgo es el la pretina sí esto es todo la enseñanza del día de hoy el patronaje para que ustedes puedan confeccionar para sus hijos para sus nietos para su esposo para los que ayudan a hacer modelos en la casa ya tiene un modelito sí bueno esto es todo les quería compartir y nos vemos el día de mañana si dios permite y que descanse y disfruten este día con la familia chao bendiciones